No, yo me he hecho mucho porque yo como se le he hecho mucho que me lo he hecho porque yo como se le he hecho mucho que me lo he hecho mucho que me lo he hecho que tenga un poco de agua pero luego de estar ahí Ah! En una máquina el tío aprieta un botón y sale el platón por ahí El tío ahí el que aprieta el botón ese se echa la siesta un plato sal no 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 sí no 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 ¡Gracias! La recogida de algas. La recogida de algas. La recogida de algas. Los primeros romeros a la Virgen de la Peña. Los primeros romeros a la Virgen de la Peña. Los primeros romeros a la Virgen de la Peña. Los primeros romeros a la Virgen de la Peña. Los primeros romeros a la Virgen de la Peña. ¡Aquí está! ¡Gracias! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Hola, hola, hola... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué tontos! ¡Gracias! ¡Aguagua! ¡No! 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 ¡Buen! 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 ¡No me viene a casa! ¡No me viene a casa! Ya no tengo que andar ni de andar. ¡Hasta a ti! ¡Hola, hola! ¡Y ya está! ¡Con el teleobjetivo! ¡Ja, ja, ja! Ahí está ahí mi tiempo. ¡Gracias! Lo siento, pero tengo problemas desde los 16 años, así que... ¡Cuidado, cuidado! ¡Gracias! 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 ¡Venga, pata, que salmo aquí! Virgen de la Peña, lugar de la progrinación. ¡Vení, vení andando, vení andando! Se los ve muy bien. ¡Mira qué guapo está ahí! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos, que se te vea bien! ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos, que se te vea bien! ¡Abre los ojos! Los últimos que llegan. ¡Ahora, pequeña, pequeña! ¡Sí! ¡Abre los ojos, que se vea bien! ¡Vamos! ¡Abre los ojos, que se vea bien! ¡Vamos! 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 La ciudad de Guadalupe No, oye, eh, tú, enchufa. Papá va a luz, mariluz, papá va a luz, que yo no puedo vivir con tanta luz. ¿En barrera? Es que no pita no pasa, en su aire aquí no hay más que pasar. Entente, 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 ent ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!